¡Wow! ¡Qué pregunta tan bonita! Pues hoy me he levantado por la mañana y tenía muchísimas ganas de presentar esta película porque esta es la tierra un poco que ha visto nacer el proyecto y que ha sido la primera localización de Palmeras en la nieve. Pero es verdad que me he levantado calentita en la cama y tenía como ganas de quedarme abrazando a mis perras un rato más. Esta sería como la primera frase, ¿no? Bueno, Clarence trabajando su bloqueo y trabajando la incapacidad que tiene para manejarse con su frustración y con sus propios miedos me enseñó a que sea como sea de grande el miedo que se apodera de ti tienes que atreverte a desafiarlo porque puede que pierdas pero puede que ganes y si ganas, ganas muchísimo. Bueno, lo enfrento, lo enfrento. Bueno, cada vez yo creo que con el paso del tiempo uno intenta que estos picos de sierra sean más pequeños, ¿no? Para que las subidas y las bajadas sean más leves. Eso es a lo que aspiramos todos, ¿no? Para intentar vivir una vida más serena porque las subidas a nadie le disgustan, ¿no? Pero pueden descolocar mucho. ¿Es claro? Sí, clarísimo, sí. ¿Y qué les pedirías en general a los políticos? Bueno, les pediría que resuelvan los problemas de raíz, que traten de limpiar de verdad la suciedad y que traten de no caer en la corrupción a la que muchas veces se sucumbe cuando se tiene tanto poder. Que traten de mantener la integridad a los que la tengan porque se necesita un país con ese tipo de referentes. Un país con referentes de honestidad y con referentes de seriedad, no solo de liderazgo y de carisma, sino referentes de bondad. Deberíamos estar más cerca de aquella persona, ¿no? Que se decía que era Jesucristo, sin meternos en religiones, ¿no? Pero esa persona, que ser esos grandes líderes, ¿no? De las guerras entre romanos. Y los profesores me encantaban. Tenía un profesor de historia espléndido. Un profesor de historia que además vivía en Alonso Martínez, que es donde vivieron mis padres. Entonces, sacando a los perritos, alguna vez le he podido encontrar. Y es una de estas personas que aman su trabajo y que me hizo perseguir, viendo cómo disfrutaba él de su vocación, me hizo perseguir mi sueño también de ser actriz. Porque dije, también, pase lo que pase, salga o no salga, no puede haber nada malo en luchar por lo que uno siente que tiene que hacer en la vida. Y él es Iñaki, que es un profesor de historia fantástico. Me gustaba mucho estudiar, la verdad. Disfrutaba mucho en el cole. Él siempre hablaba de lo importante que era conocer la materia de la que uno trataba, ¿no? Entonces, creo que en alguna ocasión me dijo algo así, porque yo es verdad que era muy empollona. Y entonces yo así como que me engrandecía, ¿no? Cuando veía así mis nueves, mis nueves y medios en los exámenes, ¿no? Entonces, él me decía algo así como, señorita Ugarte, es más importante conocer la materia y saber de lo que uno habla que conseguir una buena cualificación. ¿Qué es el que viene? Bueno, sobre todo el comedor, que era un comedor buenísimo. La comida del colegio, que las comidas del colegio no suelen ser nada ricas. Pues el otro día me estuve acordando de los San Jacobos tan buenos que hacían en mi colegio. Y le diría a estas chicas de 15 o 16 años que no es importante lo que los demás piensen de ellas. Que no es importante lo que uno pueda o no pueda llegar a ser. Que es más importante conocerse en el camino, paso a paso, y conocer sus límites. Cuando conoces tus límites, eres más capaz de cuidarte y de ponerte en situaciones que no te pongan en riesgo ni te alteren. Yo creo que no se trata de conseguir mucho, sino se trata de disfrutar el caminito, vaya por donde vaya. Para mí todos los proyectos, tanto películas como series de televisión u obras de teatro, son siempre un paso hacia adelante. Te ayuda al final a aprender mucho más del medio y sobre todo mucho más de ti mismo, acerca de tus límites, de tus aspiraciones, de tus errores, de tu capacidad de aguante, de tu nivel de frustración ante las dificultades. Así que Palmeras para mí ha sido una película exigente porque he tenido que igual rodar en condiciones más extremas, como la nieve, que a veces es complicado rodar en Colombia con un nivel de humedad terrible. Pero ese tipo de exigencias creo que son muy positivas y muy agradables para perfeccionar un poco lo que sería el instrumento, perfeccionar o afinar de aquella manera el instrumento de las personas que nos dedicamos a esto. Creo que en Canarias se respira algo también, ya no solo de calma, sino algo lúdico, algo de sentido del humor. O sea, creo que pase lo que pase siempre tenéis como un comentario así como de humor, ¿no?, a cualquier dificultad o cualquier adversidad que se plantee. Y esto es agradable porque nosotros venimos así como muy estresados y como muy enfadados de Madrid y aquí es como no, 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 se hacen grandes producciones en Canarias de toda la vida, se llevan adelante, son un éxito, se puede trabajar de otra manera y esto me gusta. Sí, para llegar a la finca de San Pacá teníamos que llegar a Teror y todo el trayecto eran unas curvas, eran unas curvas pero cerradísimas y además largo, largo, sí, y llegábamos, yo recuerdo, era una mezcla muy curiosa porque llegábamos con un revoltijo de cuerpo tremendo, pero al llegar ahí y ver el paisaje de esa finca con esa especie de neblina de las 6-7 de la mañana todo se desvanecía y de repente te sentías un poco volar. Colombia me quedo con la sensación de calma. Había una cosa en el ambiente que a pesar de la necesidad de rodar X secuencias al día, de cumplir un plan de rodaje bastante fuerte, sí inundaba la atmósfera una sensación de que no pasaba nada y eso es algo muy de Latinoamérica, una cosa como de la prisa mata y de la tranquilidad y de que aunque lleguemos un poco tarde vamos a hacer las cosas bien y vamos a hacerlo sin estresarnos y sin atropellarnos porque a veces el exceso de nerviosismo hace que el proceso todavía se dificulte más y los resultados sean peores. Entonces sí se aprende mucho de esta tierra y de esta gente una sensación de frenar los caballos y un ejercicio de paciencia. A mí es que me encanta la nieve, yo tengo la tensión muy baja y en el calor yo me siento fatal y en la nieve y las grandes altitudes, yo me siento fenomenal. Entonces, ¿qué te puedo decir? A mí la nieve y la montaña me encantan. Trato de vivir en el presente, sobre todo porque es la única manera de enterarte un poco de qué te está pasando y de qué te está sucediendo en esta vida que va tan rápido y que es tan corta. Es la única manera de vivir. Es que cómo vas a vivir feliz siendo otra persona que no eres. Vivirías todo el rato interpretando una ficción. Vivirías todo el rato para los demás. Bueno, pues hay personas auténticas y personas que están en el camino. Todos somos, intentamos ser auténticos y encontrar esa esencia que nos va a hacer ser personas más libres y más felices, pero tampoco podemos juzgar a los que son actores constantemente porque se defienden y cogen los trajes o las vestimentas que les hacen sentir más seguros. No podemos juzgar a nadie. Gracias.